Estamos en Ocotlán de Morelos, vamos a grabar en el baratío de San Antonino, estamos grabando un poquito aquí, vamos a grabar en el baratío de San Antonino, vamos a grabar en el baratío de San Antonino, vamos a grabar en el baratío de San Antonino, vamos a grabar en el baratío de San Antonino. Comenzar, vamos a grabar en el baratío del baratío de San Antonino, vamos a grabar en el baratío de San Antonino, Nos vamos a dirigir en unos momentos hacia el baratillo de San Amtamino. Nos venimos por el camino de Santa Marta hacia Alcotlán, porque decían que el puente del Trapiche, Cimatlán, está muy mal, que ya da miedo pasar por ahí. Ahorita estamos aquí, en el centro de Alcotlán. Y los dejo con esta panorámica. Nos dirigimos al baratillo de San Antonino. Nos miramos en un ratito. Ahí les vamos a seguir grabando. Si les gusta el video, denle like. Suscríbanse. Y compartan el video para que se mire a más personas. Y denle like. Para que YouTube mire que sí les gusta mi video y lo siga proyectando. Nos vemos en un ratito en el baratillo de San Antonino, Castillo, Velasco, Ocotlán, Oaxaca, México. Aquí vamos llegando. Vamos llegando al baratillo de San Antonino, Castillo, Velasco. Vamos llegando al baratillo de San Antonino, Castillo, Velasco. Oaxaca, México. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, ¿no? Ah, sí, ¿no? Están entrándolo. Aquí venden a guay para sembrar, mira. Están los jugadores vendiéndolos. Ah, pero hasta allá. Ah, pero hasta allá. Pero hasta allá hay un agumento, pastura. Corraje. Amigazo, ¿cuánto por el becerro? Doce y medio. Doce y medio. ¿De dónde lo traes? De Santa Lucía, Ocotlán. No es bravo, mancito, ¿no? Mancito. Aquí vemos un becerro, doce y medio. ¿En cuántos los becerritos? Diecisiete, dice la yontita. ¿Sí? Mira. ¿De dónde los traes? De Santa Lucía, Ocotlán. Aquí no sé qué los matean. Mira. Aquí estamos en la plaza de animales en el mercado. Hoy veintiuno de mayo del dos mil veintiuno. Estamos en el baratillo. Siempre quería. Yo siempre quería grabar aquí. Miren cuánto animal. Muchas gravedad. Muchos animales. Muy bien. 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 El trabajo lo pasaba, el trabajo y las familias que nos falta el cuerpo, lo pasaba totalmente. Puede que mucha gente lo vemos en la vista, de la entrada al día. Hay personas que lo vemos en la vista, de la entrada al día. Hay personas que lo vemos en la vista, de la entrada al día. Aquí no se puede pasar porque esto es muy peligroso. Muchas personas a veces, la verdad, corresponde a nosotros. Aquí no se puede pasar. Morra, morra. Todo está entubado, no hay salida para acá. ¿Verdad? No hay salida para acá. Hay que pasar para allá. Pueden cuidado nomás. Listo Chela, listo. Listo Chela, listo. Aquí seguimos grabando los animalitos. Estamos en San Antomino, Castillo Velasco, en el Baratillo. Aquí seguimos grabando los animalitos. Estamos en San Antomino, Castillo Velasco, en el Baratillo. Aquí grabando los animalitos. Aquí grabando los animalitos. lo conoce está vendido está vendido a pieza la verdad señor y muchos animales de venta muchos animales de venta aquí se ve todo porque ahorita ya no puedes comer tantos alimentos porque a veces comemos y no te ofendas tanto alimento porque a veces comemos porque cada día el cuerpo se va llenando se va iniciando el organismo el cuerpo el aparato digestivo y al rato con una pequeña tortilla ya te llenaste ya te estreñes y el arco y el arco y el arco y el arco el arco porque al rato ya no es Ya lo puedes orinar con respeto, disculpame la palabra grosera, orinas con dolor, con molestias al orinar. Tienes piedras, tubas de paco, lo regalo, tienes flor, lo regalo, tienes tarro totalmente en el caño de lo dios. Orinas con dolor, molestias al orinar. Aquí tenemos los animales de venta, aquí hay muchos animales. Un becerro, vamos a hacer un becerro que van a subir. Aquí vemos que van a subir un becerro. Aquí vemos que van a subir un becerro. Un becerro. Aquí vemos que van a subir un becerro. Un becerro. No quiere fugir 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 No quiere fugir